El expediente es el 336 barra 20, el mensaje es el 2621 que solicita acuerdo para el doctor Diego Hernández Tachellia. A la honorable senadora de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 20 de la Capital Federal, doctor Diego Hernández Tachellia, DNI número 26.690.786. Saludo a su honorabilidad con mayor consideración el material correspondiente en la carpeta digital de la Comisión de Acuerdos, señor Presidente. Doctor Tachellia o Tachellia, ¿cómo se venía? Tachellia. Tachellia. Tachellia, está bien. Tachellia. Bueno, buenos días, mucho gusto. Bienvenido. Ya usted ha visto en qué consiste la dinámica del examen ante la Comisión de Acuerdos. Lo invito entonces a exponer si hay novedades en relación a los antecedentes que ya obran en manos de todos los senadores. En su caso, exponerlo a su continuación que nos refiera su aspiración, su vocación y sus sensaciones sobre el cargo al cual quiere acceder. Y finalmente, preguntas que nosotros ya las llamamos o las hacemos de rigor en relación al impuesto a las ganancias y su postura. Adelante, doctor Tachellia. Buenos días, señor Presidente, señoras senadoras, senadores, secretaria de la Comisión y público en general. Bueno, ante todo, estoy muy orgulloso y es un honor participar de este acto, de esta audiencia tan importante en mi vida. Bueno, con respecto a los antecedentes, tal como lo hicieron los anteriores postulantes, me voy a cenir los existentes a la posterioridad en que se cerró el concurso. Bueno, he efectuado el curso en perspectiva de género dictado por el Consejo de la Magistratura, el que he aprobado. He publicado cinco artículos relativos a la materia de propiedad horizontal. He participado en tres obras colectivas, todas de Derecho Privado y una de Derecho Procesal. Se me ha asignado una comisión para este cuatrimestre en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy interesado en el ciclo profesional orientado, concretamente en lo que tiene que ver con el reglamento de cumplimiento de propiedad horizontal. Y algo que no puedo dejar de destacar, que desde el año 2019, después de haber sido más de ocho años secretario de primera instancia, fui promovido al cargo de prosecretario letrado de la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. ¿Por qué destaco esto? Porque es muy importante acceder a la alzada, hasta que uno tiene conocimiento y de causas que arriban de 110 jugados del cuero, los 86 jugados patrimoniales y los 24 jugados de familia. Esto hace que uno esté constantemente en contacto con cuestiones novedosas y complejas, que al poder ver de tanta cantidad de jugados, hace que uno esté siempre activo. También es muy importante que por tratarse de un tribunal colegiado, uno está con varios camaristas y con otro secretario, todos con mucha vocación al trabajo, vasta experiencia y grandes conocimientos técnicos y jurídicos, que generan un estadio de liberación permanente para el análisis de las causas que llegan al estudio del tribunal. Bueno, con respecto a los antecedentes, no tengo más nada para decir. En cuanto al jugado para el que fue propuesto, se trata del jugado nacional de primera instancia en lo Civil número 20. Da la casualidad que en este jugado, inicié mi carrera en el Poder Judicial, allá por el año 96 fui meritorio, estuve más de un año como meritorio, después fui nombrado auxiliar, después para aceptar en otro jugado, volví a este jugado, el número 20, como secretario privado, y después fui pro secretario. Así que bueno, se da la casualidad que tengo, estoy promovido, tengo la ventaja de conocer a gran parte del personal, como así también el secretario, que es una persona con mucha experiencia, y muy trabajadora. El jugado está vacante desde noviembre de 2018, tengo conocimiento que está muy ordenado por los magistrados que lo estuvieron subrogando. Y en cuanto a la vocación, me remito un poco a lo que dijeron los tres anteriores postulantes, que también han sido propuestos para jugados de este pueblo civil, es que es muy importante la gestión. El juez tiene que tomar un rol activo, tiene que hacer el rol de director del proceso, participar en las audiencias, si se presenta alguna inspección o jurar, como dijo el doctor Rabó, asistir, porque este fuero, no me voy a entender sobre la competencia, es un fuero donde mucha gente resuelve sus problemas cotidianos. La verdad que la gente necesita estar escuchada. Ya los años que fui secretario, cuando participaba de las audiencias, la gente tiene una satisfacción de que se les escuchen sus problemas. Entonces, la realidad que es muy importante que el juez esté presente en todo el proceso. En cuanto al impuesto a las ganancias, me remito a lo que dijeron los anteriores postulantes, hay una ley, la 27.346, que establece el pago de dicho tributo por todos los jueces designados a partir del 1 de enero de 2017, a lo que ya tengo, y además he firmado en espesa conformidad al pago de dicha gabela en la carpeta que obra en el Ministerio de Justicia. Con respecto a la pregunta que hizo el doctor Parrilli por el tema de los viajes y las ONG, no he hecho ningún viaje, ni ha existido a ningún curso conventado por alguna ONG. Y en cuanto al traspaso, adhiero también a lo que dijeron los ministros. Los postulantes precedentes, sí, la Constitución del año 94, estableció la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Esto ha sido materia de algunos fallos de la Corte, como Corrales y Guazán, y al respecto también he firmado mi conformidad. Es una cuestión que debe estar sujeta a lo que resuelvan conjuntamente el Estado Nacional con la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si tiene alguna pregunta. Señora Secretaria, si hay algún senador que interroga. Sí. No, señor Presidente. Nadie solicita la palabra. Bueno, doctor Taquela, en el caso de estarse de acuerdo, daría la vuelta completa a ustedes de su ingreso a tribunales, retornando a la puerta de entrada del año 96. De acuerdo. Muy bien. La comisión entonces va a deliberar y por secretaría se les va a hacer conocer el resultado del despacho. Muchas gracias. Queda usted desocupado. Y reitero mi agradecimiento. Entiendo, secretaria, que sería el último postulante. Falta uno. No, presidente. Vamos a ingresar al noveno y son once. Novena, son once, sí. La novena. No silla. No.